Carabobo tomó revancha sobre estudiantes de Mérida quien lo eliminó de la Copa Venezuela y este miércoles por la noche venció a los académicos dos goles por tres en partido correspondiente a la séptima fecha del torneo de apertura. Antes de iniciarse el encuentro, la selección de fútbol masculino del estado Mérida recibió un homenaje por parte de las autoridades gubernamentales motivado a la obtención de la medalla de oro en los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles. El encuentro se inició y estudiantes mostró en los primeros minutos que quería ir por la victoria apostando a un juego rápido, agresivo y con apertura de cancha. Por su parte Carabobo se agrupaba bien en su sector y contragolpeaba para también generar peligro en el arco de Robert Rivas. A los 15 minutos se cobraría un tiro de esquina. El defensor central Carlos de Castro de cabeza enviaría el balón al poste derecho del guardameta Leo Morales para abrir el marcador. Carabobo igualaría 11 minutos después en una acción de juego que iniciaron Cristian Novoa y Emilio Rentería. Este último la luchó hasta el final para que el balón quedara suelto dentro del área y el juvenil Juan Bastidas con borde interno de pierde izquierda la envió al fondo de la red para la paridad visitante. Carabobo seguiría en ventaja gracias a este gol de Emilio Rentería al minuto 44 al desviar un remate de su compañero para colocar el 1 por 2. Para el complemento estudiantes encimó a los visitantes tratando de emparejar las acciones objetivo que alcanzó al minuto 76 cuando en un error del defensor visitante al intentar despejar un balón el argentino Imanol es habilitado. Emprendió veloz carrera hacia el arco de Morales quien trató de achicarle pero la definición del atacante académico fue certera para igualar las acciones a dos goles. Carabobo sentenciaría el encuentro a nueve minutos para el final en un saque de banda el defensor Carlos de Castro cae y rechaza medias Cristian Novoa toma el balón central área y Albert Zambrana que tenía poco en el partido remató de pierna derecha para dejar el score definitivo 2 a 3 a favor de los visitantes. Estudiantes continúa sin ganar como local en el torneo apertura donde suma dos puntos de nueve disputados por su parte Carabobo totaliza 15 puntos para convertirse en uno de los protagonistas del campeonato. Desde la ciudad de Mérida en la cámara de Zahid Rivas les reportó Jesús Mendoza López por el fútbol.